Muy buenos días, mi nombre es el ingeniero Ramón Martínez representante técnico de la zona Valles, Paradamá, México nos encontramos en la parcela de desarrollo en la zona del Tepehuaje de Morelos aquí en esta parcela aplicamos el producto ViceMax donde tenemos un control contundente del material que es una mezcla de metalocromas atracina no hubo rebrotes, los comentarios de los productores han sido muy buenos Muy buenos días, mi nombre es el ingeniero Ramón Martínez soy representante de Adamá, México, en la zona de Jalisco ahorita nos encontramos en la zona del Tepehuaje de Morelos en la parte de los valles en la parcela donde se aplicaron los productos Adamá ahorita estamos viendo la parte donde aplicamos ViceMax si se fijan es un producto en la mezcla de S-Metaloclor masatracina el suelo prácticamente lo tenemos limpio con una buena aplicación del material con un control de malezas efectivo